La Navidad es la época del año más estresante para las mamás. ¡Ay, Navidad! Hay millones de cosas que hacer. Reuniones familiares. Y el tradicional especial de Cinemax. Porque la Navidad debería ser divertida. Prepárate para un fin de semana con las mejores películas. Es Navidad. Aunque luego volverás a la realidad. Mi madre vendrá para Navidad. Especial. ¡Ho, ho! ¡Holidays! Por Cinemax. Este fin de semana en Cinemax. El sábado en Función Máxima. El Grinch. A las 21 horas. El domingo en Filmanía. La Leyenda de Tarzán. A las 21 horas. Cinemax.